El título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 101, explica que los derechos de autor pueden proteger la contribución original de un autor a una compilación de elementos desprotegidos, específicamente la forma original en el que el autor ha seleccionado, coordinado y ordenó los elementos de su obra. En otras palabras, todos los compositores pueden utilizar los mismos elementos en el dominio público, siempre y cuando no se seleccionen y se organicen de la misma manera. En este caso de propiedad intelectual, el demandante pudo detectar plagio por las palabras que seleccionó para usarlas solo en el coro y darle vida a su composición. Los acusados seleccionaron esas mismas palabras para también usarlas en el coro, el cual es el corazón de ambas composiciones. El caso Despacito se basa en una demanda que alega que Luis Ponzi, Erika Ender y Daddy Yankee usaron muchos elementos significativos de una composición previa, registrada el 27 de noviembre del 2006 con la librería del Congreso de los Estados Unidos. Considerando que ambas composiciones tienen el mismo título y concepto, el demandante notó que las expresiones que él usó para contribuir su coro también se encuentran en el coro de los acusados, justo en el corazón de ambas canciones. Para el demandante, esto fue una infracción de acuerdo a la ley de derechos de autor de parte de los acusados, los cuales usaron la base de su composición para sacar una canción derivada sin su autorización. He aquí un análisis de ambas composiciones. Despacito, despacito, despacito. Despacito, ahora tu cuerpo. ¿Qué hacer de tu cuerpo? Tus problemas. Olvídalo. Olvídalo. Y que olvides tu apellido. ¡Sacudiéndose en la zona! Tus zonas de peligro. En Sudamérica sos yo que lindo baile Siga, siga, siga Siga, siga Quiero ver bailar Caramelo en tu oído Deja que te diga cosas al oído Como a ti te gusta, nena Favorito, favorito, baby Escuchar tu suspiro Quiero respirar Conmigo Conmigo Caramelo en tu oído Como a ti te gusta, nena Escuchar tu suspiro Es profundamente comunicarse conmigo Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Gritar Me dicen, dicen el matador Gritan, gritan Hasta provocar tus gritos Suavemente Al lado mío Suave, suavecito Nos vamos pegando Suavemente Al lado mío Tus problemas Olvídalo Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Suavecito Fácil Que olvides tu apellido Tijuana Yo tengo Lo que ustedes necesitan Excita A tu abuelo A tu abuelita No es viagre Una nueva medicina Cuando me ven Se quedan Húmedas Capacitas Yo tengo Lo que ustedes necesitan Excita A tu abuelo A tu abuelita No es viagre Una nueva medicina Cuando me ven Se quedan Húmedas Capacitas Yo tengo Lo que ustedes necesitan Excita A tu abuelo A tu abuelita No es viagre Una nueva medicina Cuando me ven Se quedan Húmedas Capacitas En un tribunal de Miami El demandante Newton Kanga Mediante emociones Señaló que a través De ambas composiciones Hay una gran cantidad De similitud Literal Fragmentada Argumentó Que para ocultar Plagio Los acusados No copiaron Su canción Palabra por palabra Newton explica Que el cuerpo De su composición En las estrofas Los acusados Para alterar Su mano de obra Esparcieron Las ideas Que él colocó A través de su canción En consecuencia Todos los fragmentos Que los acusados Tomaron Para luego Tejer Y darle Una apariencia De disimilitud A ambas Composiciones Newton Los montó En el instrumental De los acusados Para mostrar Su análisis Cuantitativo De elementos Que reencarnan Situaciones Específicas De su composición De su composición Che Cuando me ven Que lindo bailan Mis socios Véngase 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 Apuntando Como me gusta Son deseos Olfato femenino Tranquilo Relajado La energía Del universo Están escuchando Despacito Despacito Ahora tu cuerpo Relájalo Suavemente Al lado mío Tus problemas Olvídalo Guapetón Guapetón Y guapetona Sacudiendose En la zona En Sudamérica Socios Que lindo bailan Guapetón Y guapetona Carnaval En la zona En el Caribe Mis socios Que lindo bailan Tócame Como me gusta Bájate Como me gusta Caramelo En tus oídos Como a ti Te gusta Nena Escuchar Tu suspiro Es profundamente Comunicarse Conmigo Sacudiendose En la zona Y gritan Gritan El matador Suavemente Al lado mío Tus problemas Olvídalo Mua Come on Las fantasías Que eróticas Son deseos Corazón Bombón Bombón Buscando al papi chulo Que tenga los aliños Con bombón De mujer a mi lado Nena Probando Probando La boca está llena Está comenzando desde abajo Petróleo Oro puro Se encuentra entre sus piernas Suavecito Suavecito Es más caliente Te acercaste Este papi Suavecito Suavecito Es más caliente Con mi bamba Besuqueándola Suavecito Suavecito Es más caliente Hignotizándolas Controlando Suavecito Suavecito Es más caliente Guapetón Y guapetona Despacito Despacito Ahora tu cuerpo Relájalo Suavemente Al lado mío Tus problemas Olvídalo Guapetón Y guapetona Sacudiéndose en la zona En Sudamérica Socio Que lindo baila Guapetón Y guapetona Carnaval En la zona En el Caribe Mis socios Que lindo bailan Tócame como me gusta Bájate como me gusta Caramelo En tus oídos Como a ti te gusta Nena Escuchar tu suspiro Es profundamente Comunicarse Conmigo Sacudiéndose en la zona Y gritan Gritan El matador Suavemente Al lado mío Tus problemas Despacito Ecuador Ecuador La de gritar Ay que rico A todas yo les dejo Un chupete en el cuello Suavecito Suavecito Es más caliente Te acercaste Este papito Cuenta en 70 La boca está llena Suavecito Suavecito La de gritar Mis socios Al lado mío Tus problemas Olvídalos Despacito